Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal, bienvenidos a American Track compañeros, bienvenidos aquí a México, lindo, querido y bonito amigos Bienvenidos a México amigos, estamos en el mapa de Eblen Torres, Raúl Martínez, yo voy a decir los tres nombres y el señor Hugoce, por favor señores creadores No se enojen conmigo, pero es que yo no se quien hizo esta parte y quien hizo la otra, quien trabaja en un lado, y no se amigos Muchísimas gracias a Eblen Torres, a Raúl Martínez, tendrán su página ahí para que vayan y descarguen el mapa amigos, de ellos Y del señor Hugoces, que también estará por ahí su canal y todos sus contactos Vale compañeros, estamos en México amigos, México compañeros, vamos a hacer un viaje desde esta parte de Jalpa que acaba de terminar un concierto amigos Ya les voy a enseñar de quien, y vamos a finalizar aquí en Zacatecas amigos, porque ahí sigue el concierto amigos, ahorita les enseño por qué Si pueden ver amigos, llevamos un hermoso Mac, miren que hermosura compañeros, voy a enseñarles por aquí el diagnóstico Miren este Mac compañeros, pero super potente, está muy 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 bonito amigos, llevamos una buena cantidad de caballos de fuerza compañeros Si lo pueden ver, está super lindo, está liberado amigos, es totalmente gratis para todo el que lo quiera amigos Le dejaré la página de Fran Perú, ahí en la descripción y su canal para que vayan también Y echen un vistazo a sus videos y a su página donde libera a cada rato amigos, camiones así de lindos, miren que bonito este Y miren con sus cables y todo eso amigos Y miren amigos, por aquí llevamos un cargamento amigos de Pepe Aguilar amigos, nada más ni nada menos que del cantante Pepe Aguilar A ver, hola Pepe, ahí está Pepe cantando amigos, buenas rolas, tiene buenas músicas amigos, a mí me gustan varias músicas de Pepe Y llevamos pues ahí, no se llama, un cargamento amigos de sus cosas, porque acaba de terminar el concierto, aquí hubo el concierto Estos manes que se, este man se chocó que, se chocó que bruto, póngale cero, miren Vale, ya me arruinó la toma este vato eh, ya me arruinó la toma, vale compañeros estamos por aquí, vamos a empezar Los metemos a la cabina, les enseño, miren que hermosura eh, super lindo amigos, super bonito eh, me gusta amigos, está super bien Miren, vamos a arrancarlo para que escuchen Llevamos cargamento amigos para Zacatecas, así que vamos a darle amigos, vamos a darle, no se si la cámara va bien ahí ubicada la del conductor El conductor Pero Cálmate wey, cálmate Este man Se quedó trabado chicos, se quedó trabado eh, este compas se quedó trabado aquí Es una lindura amigos Me escucho, me escucho un sonidito que le, ch 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 ¿Lo escuchan? No se, está super bien, usen los cascos compañeros, usen eh Usen este Los, los auriculares para que escuchen ese sonidito Vale amigos, llevamos 17 toneladas 17 toneladas Y son las 8 Y 16 amigos Las 8 de la mañana Amigos Vámonos amigos, vámonos Vamos a darle pues Vamos a darle, a ver como los va compañeros Vamos allá, voy a alejar un poquito el micro No quiero que se escuche un poco Feo por allí, vale Ahora creo que sí Y vámonos Tengo que estar siempre regulando el audio maldito ese Siempre tengo problemas con el audio Pero me encanta amigos, las carreteras aquí Mexicanas, me gusta, el mapa de México Está súper bien amigos Está súper bien Escucha ese freno El motor amigo, escucha ese freno el motor A ver Les iba a contar Estamos con Edna Viendo la serie esta de ¿Cómo se llamaba mi amor? Narcos en México Está súper, súper buena Los ha gustado A mí me ha gustado Está buena Está buena Lo único que No sé No le veo Mucho ¿Cómo se llama? Mucha sangre viejo Es una serie Yo entiendo Pero Supuestamente En México Eso Es muy feo En el asunto De eso Ya saben No quiero hablar de eso Pero Uy ¿Qué pasó con la marcha Mijo? Ahí estamos Vámonos chicos Vámonos Miren No sé si les gustan Los gráficos que le puse por ahí Para que se viera más bonito No les quiero traer aquí Uhhh Madre mía Si le Si le Si le reviento la guitarra A Pepe Aguilar Me revienta la cabeza Me dijo Miren cómo se ve allá amigos Ahí hay un Cristo ¿Qué es eso? Si le reviento la cabeza A Pepe Aguilar Ve la La guitarra Me revienta la cabeza A mi viejo Oye mira Cuidado con mi guitarra Que son las más caras Amigo Y vámonos chicos Vámonos Vámonos Voy a Ir rápido Pero no tan rápido O sea No sé si me entienden Voy a ir más o menos Ahí Pues un poco rápido Pero no tan rápido Ya me entenderán Miren qué bonito amigos Está súper bien Bueno les cuento Me contrataron Porque Este compa De Pepe Aguilar Ya saben que es El mero cantante De ahí de México ¿No? Ya luego jalaremos Algo otra banda Díganme si quieren Que jalemos otras bandas Otras bandas De ahí de México Súper famosas Uy este sitio Me encanta Este sitio Escuchen Escuchen Me encanta El sonido No sé si Si es así Como suena Pero Ustedes escúchenlo Está súper bien Está súper bien Vamos Vamos Está súper bien Yo me voy A la derecha Amigos A la derecha Compañeros Estos compas Que vienen para acá Párate 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 Qué barbaridad Loco Ese man Está muy loco ¿Vieron? Pero de que No le quiero llevar Los del hot dog A ese que está Ahí en la esquina Vámonos Chicos Vámonos Vamos allá Compañeros Me encanta Me encanta Díganme si quieren Que traigamos Este Mac Más Y si traemos Más cargas Con otras bandas Porque este mod Tiene Muchos Muchos Más skin Por ejemplo De otras bandas Famosas De ahí De México Y eso Compañeros Y muchísimas gracias Les voy a dejar También El remolque Por ahí Muchas gracias Al compañero No sé cómo se llama Muchas 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 gracias Yo lo descargué En una página Ahí De eso Pero muchas gracias Al creador Por crear Estos hermosos Mod Y vámonos Chicos Comienza a calentar El sol Son las 9.16 Amigos Las 9.16 Comienza a calentar Amigos Los vamos Hacia Zacatecas Compañeros Porque los esperan Por ahí Señor Pepe Aguilar Que ya va A empezar A A sus cantadas Vámonos Espérate Espérate Vale Aquí vamos Vamos bien Vale Perdón Cuidado Aquí con esto Súper bien Me encanta Me encanta Uy 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 Cuidado Hay que tener cuidado Amigos Porque estamos Súper largos Vamos Súper larguísimo Compañero O sea El remolque Ese Es largo Miren Es largo Es largo Me gusta sacar La cámara Viejo Porque Miren los asientos Chicos Que asientos No Súper Ya vieron que la policía Quiere rebasarme Vieron Vieron Miren Vieron la policía Me quiere rebasar Será que me quiere detener Chicos Será que me quiere detener No por favor Policía No me detenga Policía No me detenga Será que me quiere detener Compañeros Miren Miren esta curva Loco Exagerada Primo Ahí viene el policía Yo creo que ese policía Me quiere detener Amigos Lo que tenemos que hacer Es no dejarlo pasar Adelante Porque Él se los atraviesa Y los detiene Así que Por favor No agarren mis consejos Estos consejos Son de camionero Ya desesperado Y aquí Vijo Y aquí ¿Qué es esto? Esta calle ¿Qué onda? Vale, vale Aquí los camoteamos Amigos Y lo dejamos Que se vaya No, no Viene detrás de mí Es detrás de mí Que viene Lo siento Lo siento Me gusta ese freno Díganme ¿Qué es lo que suena así Compañeros? Creo que es el freno ¿No? Vámonos Compañeros Vámonos 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 Perfecto Compañeros Le voy a estar Trajando más México Amigos Discúlpenme A los señores Mexicanos Que están Suscritos A mi canal Muchas gracias Y saluditos Para ustedes Y eso Perdón No les había Traído México Más seguido Pero Ya pronto Pronto Les traigo México A full Amigos Ya vamos a empezar Con México A tope Ahí está La Oxxo Amigos Por si quieren Ahí comprar algo Préndate 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 Lo que es que esto está igualito a México Vámonos Yo no conozco México así A full Pero yo he visto por la tele Vean Y se mira Bonito Se mira igual Ahí están los ríos Vale compañero Y si aquí Los vamos Bueno Más adelante Los vamos a ir Hacia La Derecha Miren Un Kenguar Por ahí Veo un Kenguar Perdón Un Volvo Recuerden que los Volvo Ya están por aquí Con nosotros Mezclados Son como los alienígenas Vale Me encanta amigos Está súper bien Eso amigos Dejen su like amigos Para atraer más Miren ahí la patrulla Dejen su like ahí amigos Para atraer más México Compañeros Más México Porque si no veo like Yo sé que Entonces que no le gusta Digo yo No le gusta Entonces no les traigo México No, no Se muero más amigos Pero dejen su like amigos Yo sé que hay muchos Señores mexicanos Por ahí Señores mexicanos A ver Está muy lindo El mapa de México Aparte que es grandísimo Para atraer Mucho, mucho contenido Aquí al canal amigos ¿Qué es eso compañeros? Veo como unos muros Yo ahí Son como de estas Mayas ¿No? ¿Será eso? ¿O qué es eso? Vale amigos Nos vamos hacia A Zacatecas Compañero La quemada ¿Qué decía ahí? ¿Qué es eso amigo? Eso nunca ha ido por ahí ¿Eh? Algún día iremos O voy yo solito No se preocupen Vamos a darle ahí A puro gas Este carro amigos Para que le meta A tope compañeros Vamos a entrar aquí En autopista ya Vamos a incorporarlos En un carril Más decente amigos Vale vamos allá compañeros Creo que estamos ya Para llegar a Zacatecas ¿No? ¿Aún no? Yo creo que no Llegaremos a Zacatecas Jerez Allá ¿Para qué lado Jerez? Uy 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 Prénale 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 Mijo Prénale Prénale Que aquí está la guardia Aquí está La seguridad Zacatecas Creo que está Policía ¿O qué son estos? Creo que son de tránsito ¿No? Y es seguridad Son de tránsito Castores Yo nunca he traído A mi canal De castores Amigos Nunca he traído Trailer de castores A mi canal Voy a traerlos Siempre me pasan mods Hay chicos Que me pasan mods El señor Ponayang Que siempre está apoyando Allí Con sus mods Muchas gracias Ponayang Eres un crack Y muchos más Yo sé que hay muchos más Pero Nunca los traigo Pero los voy a traer Amigos Los de castores Ahí va Puro México Estamos llegando Chicos A Zacatecas Compañero Vamos Llegamos a Zacatecas Estamos llegando Chicos Voy a pedir la vía Me lo voy a meter A este compa ¿Qué onda? Dale tú Dale Ahora sí Listo compañero Vámonos Porque me toca Irme por este lado ¿No? Yo que sí Ya aquí en Zacatecas Me pierdo Viejo Porque esta ciudad Es muy grande Esto es demasiado grande Compañero Esto ya aquí Ya es grande Miren Pero estamos llegando Estamos llegando Derecho Derecho Sí Zacatecas Vale Vale Es Zacatecas No sé para dónde Era esa calle San Luis Potosí A ver Aguas calientes Para adelante También Vale Nosotros seguimos Nosotros seguimos Esta ciudad Es bastante grande Mira aquí Aquí ha habido Derrumbes Han habido Derrumbes Por aquí Me toca Vale Por aquí Los toca bajar Los toca bajar ¿No? Sí, sí, sí Toca bajar Compañeros Toca bajar Bienvenidos Bienvenidos a Zacateca Vale Voy a dejar El cargamento Amigos Y En una zona Por ahí Que está Ya Apartada Para mí ¿Qué decía ahí? Guadalupe Ah, Guadalupe Hacia la derecha ¿No? Sí, pero nosotros Vamos hacia la derecha Sí, vamos hacia la derecha Vale Ya estamos aquí Amigos En Zacateca Bienvenidos Compañeros A Zacateca México Creo que por ahí Había una terminal De autobús Allá arriba No me acuerdo Y Lo vamos aquí A la izquierda Creo que aquí es ¿No? Sí, sí Es por aquí Amigos Es por aquí Ahí está Ahí está Amigos Ahí me están esperando Ese es el sitio Ese es el sitio Amigos Ahí es donde va a cantar Este compa De Pepe Aguilar Ahí es donde viene A sus Sus cantadas Amigos Miren allá Hondeando la bandera Mexicana Amigos Listo Listo Vámonos Súper bonito Vale amigos Aquí es a la derecha Aquí es a la derecha Aquí es compañero Vale ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien Vamos bien Chicas Vamos bien Vale Vale, vale, vale Es por aquí Es por aquí Vamos a acomodar bien Nuestro camión Porque vamos a dejarlo ya Para que descarguen las cosas Para que descarguen Perfecto compañero Perfecto compañero Es perfecto A ver Vamos a darle Dale, dale Nadie me ayuda Viejo a dirigir Nadie me ayuda Amigos Tienen que ayudarme Dale tú Dale tú Ahí vamos Ahí vamos Chicos Ahí vamos Me gusta así Sacar la cabeza Porque para espejear No le doy a ese compa ¿No? Vale Tiramos un poco A la Esto Ahí Un poquito más Un poquito más Frena, frena, frena Frena ¿Qué? ¿Vamos bien? A ver Cómo vamos Ahora vamos bien Chicos Vamos bien Creo que estamos bien Creo que estamos bien No Un poquito Estamos un poco Mal cruzados Amigos Estamos un poco Más cruzados Al otro lado Ahí, ahí Vamos ahí Vamos, vamos Aquí Solo hay que dejarlo ir Un poco Perfecto compañeros Ahí está Ahora sí Amigos Escúchenme Escúchenme Creo que es el freno ese ¿No? Suena muy lindo Amigos Suena muy Muy lindo Suena muy Muy bonito Buenas compañeros Traigo los 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 instrumentos De Pepe Aguilar ¿Dónde se los dejo? O sea ¿Quién nos va a descargar? Ahí lo van a descargar Amigos No se preocupe Ok Vale amigos Eso está bien pegado Ahí Pues ahí van a descargar Las cosas Queda un poquito Bajo el trailer Pero no importa Amigos Estos manes Son otro nivel Vamos a apagar Vale compañeros Y cumplimos Amigos Nuestra hermosa entrega Vamos a ver Si carga Oye carga Estamos en Zacateca Compañeros El cargamento Pues o sea Yo voy para allá Más allá Pero el cargamento Pues venía para acá Compañeros Así que compadres Venimos desde Jalpa Hasta Zacatecas Compañeros Muchísimas gracias Por ver mis videos Amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejaré todo esto En información Saben En la descripción del video Recuerden apoyar Activar la campanita Amigos Para que no se pierdan Los directos Y los videos Que siempre estamos aquí Haciendo amigos Que saluditos Y cuídense amigos Hasta la próxima Adiós 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 Hasta otra